Música Compañeros afiliados, bienvenidos. Esta es su casa, Apenatol es su segundo hogar. Estamos celebrando los 45 años de la creación de Apenatol. Aquí los esperamos y aquí estamos con la diversión, el gozo y la habilidad y la destreza. Gracias compañeros por su presencia y vamos para adelante. Bien, entonces los invitamos para que compartamos estas cuatro horas, cuatro horas de presentación de todo lo que hicimos en la fiesta de Apenatol. Bienvenidos. Recordemos que esta integración se está llevando a cabo el sábado 4 de septiembre del 2021. ¡Apenatol, 45 años! Un gran aplauso a estas mujeres, a esos caballeros que hacen parte, sobre todo a las mujeres ya del adulto mayor que han hecho el esfuerzo por venir aquí a dar un acto tan importante con estas danzas. Grupo adulto mayor de Apenatol, etc. Vamos a escuchar la agrupación, la interpretación de la danza, la cinta y torre lleno. Eso es lo que nos traen el día de hoy para compartir a todos ustedes. Así que, con un gran aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Vengo al pueblo, voy echando pie, si uno viene mejor es así, hoy yo no sé lo que será de mí. Vengo al pueblo, voy echando pie, si uno viene mejor es así, hoy yo no sé lo que será de mí. La, 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 la... La, 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 la... Chaparranolitos. Chaparraluna. Medalla vinegrosa. Sí, señor. Seguimos. ¿Ya están listos? ¡Sesenta y dos! ¡Siento olo! ¡Siento olo! Domino, Nora Acosta de Leiton, 101, 81, 82, 101, 101. Y la última, la última para que los artistas se presenten, 45, 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 45. Ahora sí, ahora sí seguimos. Bueno, continuamos entonces ya tenemos listo el grupo de danzas de la Casa Cultural de Ibagué bajo la edición del profesor John Nelson nos va a interpretar dos actos muy importantes una del Tolima con el San Juanero y Pampucos y otra del Eje Cafetero Satanás y Amanio Satanás y Amanio Satanás y Amanio Satanás y Amanio ¡Gracias! 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 En mi tierra hay que centro de hoy vas a celebrar la kiló什麼 más tradicional co que vamos a encontrar emoción El San Pedro en el espinal, la bestia más a la ciudad de México, toda Colombia quiere disfrutar Para el mundo del San Pedro en el día de los estados se concluirán Ven, ven, vamos a bailar y a pasar, ven, el San Pedro aquí en el final Y si viene y aquí jugarás, la bestia más a la ciudad popular Y seguro que quieras tu padre, los vivos de fuego para ti serán Tomando un vestido de abujos, la parta más se alegrará Y bailará, y mucho gozará, y volverá Para los armas se alegrará, más que mi me traza de modificar ¡Fuerte aplauso! Mi nombre es Mónica Grisales, yo soy la gerente del banco popular De la oficina que queda ubicada en Alameda Varios de ustedes los he visto por ahí por mi oficina Varios de ustedes son clientes de mi oficina Y el día de hoy estoy muy agradecida con la asociación Estoy agradecida con don Ebroún, con la justicia directiva Por permitirme estar acá acompañándonos Así es, yo me participe de este gran, de esta gran celebración Que son los 45 años El banco popular siempre ha estado presente En todos los momentos de la asociación Y hoy no podría ser la excepción Hoy nos vamos a vincular haciendo tres tipas Ustedes se inscribieron a la entrada con mis compañeros Y vamos a hacer la misma que hay de las personas que se inscribieron Ponerles a disposición mi oficina Lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto Yo siempre estoy en el primer piso haciendo gestión comercial Y ayudándoles a ustedes a solucionar lo que necesitan Si van de afán y necesitan que los atiendan Preguntan por mí directamente Que yo inmediatamente les colaboro Ponerles a disposición todos los productos y servicios del banco Tenemos buenos datos para ser eternos Tenemos crédito de vivienda Para que nuestros hijos compren vivienda Con mucho apoyo estoy para asesorarlos Tenemos crédito de libre destino El día de hoy tenemos tasas de 0.7 en adelante para prestar ya Que como todos ustedes saben Es un descuento por nómina Desde 0.7 estamos prestando Hoy estoy aquí con mis compañeros Si necesitan alguna asesoría Estamos para colaborar Agradecerle a Dios Porque se dan muchísimos años más Que vengan en adelante Para que nuestros hijos y nuestros nietos Disfruten también de nuestra asociación Y desearle que todos los proyectos que tienen en mente Se puedan desarrollar con la bendición Y la vida de Dios Padre Santo Vamos a hacer la rica De los tres obsequios ¿Qué les parece? Bueno Vamos a decir Vamos a decir Primero Un número De uno a De uno a cien De los que se inscribieron La minta André 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 ¿Le regaló un número por favor? Llámate 44 El 44 Esto no tiene que ver con las luchas que ustedes tienen Sino con los que se inscribieron a la entrada El 10 8 El 44 El 44 Ya le dio el tiempo a responder 90 ¿90? 5 9 5 5 9 La señora Nancy Zúñiga Es la feliz ganadora Un aplauso para ella, por favor Ella viene desde Chaparral Felicitaciones Vamos a decir otro número Enredita un número De uno a cien El número 17 En nuestra lista corresponde Ya le dio la tienda Yorlanda Sabogás Yorlanda Sabogás Felicitaciones Y el último número De uno a cien Del 81 La señora Manuela Betancur Mariela Mariela Betancur Mariela Betancur Espero que sigan disfrutando Que pasen un día maravilloso Y lleno de decisiones Mil y mil gracias Mariela Betancur Mariela Betancur Mariela Betancur ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Domingo Martín! la ciudad de la Tampoda cincuenta y dos a ver, vamos a ver tiene la mejor, la mejor para los marinos ciento veintinueve ciento veintinueve otra de final el final bueno esta es la primera que se va a ganar suerte diecisiete diecisiete no vino a la arquita y la última boleta la última boleta y nos quedan seis anchetas once anchetas quedan cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y tres Bueno, Alberto, ahora sí, suyo, escenario, 77, Rovira, Berta, a soloque número 44, a solo millada, allá papá, supervisor de educación en la década de los 90 y 80. Ahora, seguimos, número 13, el 13, no está el 13 de poco, allá viene Lerida. Manuel Ignacio Nieto, líder del municipio de Lerida. Que llena el ancho espacio, quisiera ser el muerto, que esparcie su obvio olor. Quisiera ser la nube de nieve y de tu pasión, quisiera tener cánticos de dulce truado. Y así mi triste vida pasará en mi sonrera, cambiando mis dolores por fervida pasión. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Jamás amada mía, tu orgullo es desaciar. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Y así mi triste vida pasará en mi sonrisa. Tengo que estar muy lejos, voy huyéndole a la luna, me persigue mi sol oscura, porque le roba un beso, me cuelga de sus locuras, la luna. La luna, tengo que estar muy lejos, voy huyéndole a las estrellas, que en tus ojos perduran. Tu veña sangre y mi fortuna, porque el robo me dio el beso, que yo le robé a la luna. La luna, tengo que estar muy lejos, me cuelga de sus locuras, me cuelga de sus locuras, ando buscando estrellas para cantarlas. Una por una, en el jardín de tu cintura, cuando te vuelvo al mar, bajo la luna. En el jardín de tu cintura, cuando te vuelvo al mar, bajo la luna. La luna, tengo que estar muy lejos, que en el jardín de tu cintura, cuando te vuelvo al mar, bajo la luna. La luna, tengo que estar muy lejos, que en el jardín de tu cintura, cuando te vuelvo al mar, bajo la luna. La luna, tengo que estar muy lejos, que en el jardín de tu cintura, cuando te vuelvo al mar, bajo la luna. La luna, tengo que estar muy lejos, que en el jardín de tu cintura, cuando te vuelvo al mar, bajo la luna. y ya le dios uno a discutir en los tocas 84 ahora si me tocayo nos quedan cuantas anchetas quedan 7 anchetas 7 oportunidades 35 35 treinta y cinco 113 113 no vino noventa y seis noventa y seis Inés Cuella noventa y seis 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 Muy bien mi señora Claro tuvo como gente muchachitos como no va a estar en práctica Vamos al siguiente al siguiente Este es el hijo el hombre increíble mire volví mierda de español mire y las bolas por fuera No mi señora ahí sí te añadió ganas con las bolas eso se puso un jugador con las bolas a seguir ay Dios se denotan las bolas Ah que se puso un jugador con las bolas se puso un jugador con las bolas vamos a verlo vamos a verlo a mi ay esto ya está acá muy bien tiene la siguiente prueba vamos a empezar por acá ¿listo? viene acá se sienta la señora por favor y lo que queda no me queda muy bien está participando un aplauso para él oye se sienten las piernas se van preparando su actuación siéntase en las piernas siéntase en las piernas chico aquí hágale no hay que ir para lo pesado que hay pesados kilos eso muy bien ¿cómo consiente usted silencio por favor ¿cómo consiente usted a su bebé? amor aquí está el pepirito mamita ¿le está hablando al marido o le está hablando a mí? con darle más ternura ¿cómo llora un bebé? no ¿cómo llora un bebé? mamaroní ¿cómo lloraría el bebé? ¿cómo consiente el bebé? vale en el lunes mía ¿cómo llora el bebé? tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Un aplauso para el señor o la señora Siguiente bebé Para el bebé muy bien Vamos la dama Se sienta por favor Ay Dios mío Sáquenla camas Entre cuatro Vamos a aceptar a ese señor Ay, ay, ay Lo tiene donde está ¿Listo? Con cinta azul ¿Y qué tiene que ver Con sentirlo, con cogerle la bola? Eso nunca lo he entendido Está emocionado el señor ¿Cómo llora el bebé? Perdón ¿Qué le están haciendo? Oigan, ¿qué le está haciendo al señor? Imaginen como llora La desanimación ¿Cuántas que llegan? Oh, yeah Con cinta Mi bebé ¿Qué siente? ¿Por qué? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Eso, muy bien La feliz hace que lo uso acá No, déjame usted No, muy bien Siguiente bebé ¿Y dónde están las barras? Oigan, no los quiere nadie ¿Qué bija? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay 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 Esa no me la sabía Oiga, hay que mirar bien la nómina ya Oiga la gente ¿Cómo consiente usted el bebé? ¿Cómo llora el bebé? ¡Wii! 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 ¡Ah! Es que es un perreíto Ya Ya ¿Cómo está bien? Sí, como esto es actuación Conciéntelo Yo también me vi ¡Wii! ¡Wii! Es como un pastor alemán por el raza Precudio Muy bien, un aplauso para ellos Ahora sí enfrentan las cámaras Esto no lo pueden perder Venga para acá Faltan dos víctimas, dos participantes Déjame decirle que les estaba buena, mi señora Mi piel es el cama afuera de niño ¡Ay, miren! Oye, ¿es un coje? ¿Cómo le sube las gumpas al señor? ¿Miren cómo les sube las gumpas al señor? ¿Miren cómo le sube los gumpas? Perdón, el pañal No puedo Listo Y dando ya para la cámara Para que todo el mundo comparta el oso Perdón, que fuerte es Pues muy bien ¿Listo? Bueno, continuamos en esta celebración 45 Con este ejercicio ludico-regreativo Donde la mamita Está consintiendo a su Consienta Hola bebito, lo quiero mucho Mucho, mucho No quiero que se me enferme ni nada Ah, que no es un mimo, dice Es que es mudo ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Cómo llora el bebé? Es que es mudo Concierta ¿Qué piensas que tenga mujeres? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ya sí, me pensé a esta, mire Ah Nosotros hablando de algo infantil ¿Qué piensas que tiene marido? Es el niño que yo le doy a mí? En la camina que me da para allá ¿Qué piensas que tiene manito? Es la última parte sin más ¿Pueno, muy bien? ¿Sí? Bueno, muy bien Sí ¿Pueno, muy bien? ¿Qué tal usted sube? Hola, 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 hola Eh, ¿puedo ponerle a Don Capucheta? Sonido, hola Ajá, por el chante de la señora Tampata de Jascito ¿Usted es el que se maneja de allí? Dejémoslo ahí Que el niño pide cerveza, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí es cerveza! A ver, muy bien un aplauso Eso, muy bien Muy bien ahí, señora Buscando la cerveza al niño Ahora sí Con el aplausómetro, a ver, mandante ¡Aplauso! Por la pareja número uno Así no, pues, ¿cómo quiere? Sí, 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 sí O nos tenemos que elegir cuatro ¿Dos damas? Pues de unos parejos, ¿listo? O las cuatro damas, ¿qué es de los tres? ¡Las parejas! ¡Las parejas! ¡Las parejas! ¡Claro que sí! ¡Aplauso para la pareja número dos! De dos, un paso al frente Primera finalista Pareja número... tres Bien Un paso al frente ¡Pareja número cuatro! ¡Pase al frente! ¡Pareja número cinco! Muchas gracias ¡Pareja número seis! ¡Pareja número siete! ¡Bien Primera finalista, párese allá por favor Ahí queridos Pareja finalista Pareja finalista Y pareja finalista Las otras muchas gracias se pueden sentar Y aquí tenemos que elegir Solamente 4 ganadores, ¿listo? ¿Sí? ¿4? No, hay 8 ¿Listo? Muchas gracias Música por favor Y esto lo vamos a elegir es bailar Bailando, bailando Te conoci Con la música por favor Coge la parejita Cuatro parejitas Todos van a ganar Rápido, música DJ ¿Dónde está? Bueno, para escuchar ¡Vamos por Asuncio! 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 No entiendo No entiendo ¡Vamos por Asuncio! 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 Y azul era la primera, regreso al revés, volvió a mis lares, abatando el humo de mis lejanos recuerdos. Y fui bien, otra vez, en mi mente quedó un rapado, en mi mente quedó grabando el pezaje azul era la primera, y no al volver al hogar nativo. Y fui bien, otra vez, en mi mente quedó grabando el pezaje azul era la pelota de trapo, el pepito de papel, la cruzada jovena, y mi chica de ver. Y fui a escuchar, y fui a escuchar, y fui a escuchar, y fui a cantar, 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 y fui a cantar. Y fui bien, otra vez, en mi mente quedó grabando el pezaje azul era la primera, y no al volver al hogar nativo. y con el que me trajo lo que hizo mi gracia y mi canción la pelota se brujo, el recinto de café descubra la cometa, vive y vive y parece la vuelta de escuchar, la vuelta de la chula la vuelta de canta, la copa morirá y la hora de llorar la vuelta de canta, la vuelta de canta, la vuelta de canta y su carne y el cielo con las patas de mi cantar y su carne y el cielo con las patas de mi cantar y su town no hay acá y su nariz que discapuna, que pasa en su marido quien inventara bien al amor que va paraminar sin mal soția de mi cañon ¡Gracias! 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 Bueno, el grupo de las de la Casa de Cultura Yoaguén bajo la dirección del profesor John Nelson, muchas gracias, y a los jóvenes artistas que se han hecho presentes con este trabajo tan importante que han hecho en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Otra vez, que nos vuelva a cumplir, que nos venga a cumplir, hasta el año de mí. Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos, vamos a cantar con emoción, su cumpleaños, vamos a decirle con amor, que lo felicitamos, y que sigamos viendo otro mal, que la vida nos tiene que cuidar, que de mi parte, la verdad, la vida, la verdad. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, mucha amistad y llegamos aquí, a compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mis felicitaciones, que cumpla muchos más. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta gran fiesta, estos 45 años. Y vamos ahora, para que uno de los directivos, también, se despida, y le agradezca a todos esos afiliados que nos acompañaron hoy. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Pedro Nel Parra, directivo de Apenatol. Bien, Pedro, entonces, bienvenido a esas palabras de agradecimiento para todos sus afiliados. Muy formal, amigo. Gracias, amigo. Entonces, les agradecemos el nombre de la Junta Directiva de Apenatol. Y ahora, a nuestro presidente, don Ebrodol, Alberto Huertas. Ebrodol, sus palabras de despedida de este evento, de este evento tan magnífico, del cierre de esta fiesta, que se ha llevado a cabo el día sábado 4 de septiembre del 2021. La despedida, presidente. Definitivamente, me siento orgulloso de ser afiliado de Apenatol y tener esa cantidad de compañeros afiliados que es orgullo y patrimonio de Apenatol. Y su comportamiento, su actividad. Hoy, nos hizo resplandecer que, verdad, nos sentimos orgullosos de ser la primera asociación departamental y nacional. A honor de que, verdad, nos merecemos ese puesto. Bien, presidente, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Marianely Díaz Villanueva. ¿Y su cargo? Secretaria General de la Junta Directiva. Muy bien, ¿su nombre? Rogelio Alfonso Rojas Saavedra, tesorero de Apenatol. Naila Caicedo de Varela, fiscal. Pedro Nail Parra, el impulsador de los deportes, porque los viejos también hacemos deportes en Apenatol. Y como estamos muy contentos, muy felices, porque hoy, en nuestro presidente, Eurón Huertas, cumpleaños, el día también que cumpleaños, Apenatol. Entonces, como estamos alegres, contentos, muy felices, vamos a escuchar el grito de felicidad. Uno, dos, tres. Apenatol, 45 años. ¡Aguaviva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua, servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono, en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-779-4613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuitos cerrados de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en los buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos, 313-368-0209, Prados del Norte, Nibagueto, Lima, Local 101. Soporte, arroba, serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. E wounding en Facebook e Instagram, sobre todo el tema de la campja web y vamos a Kinellej. Rusia, la práctica de韓 Young David y obstructión. Una complicación desde la China Trump. Incluso en Facebook,源 Juárez. Gran beber y gracias. Sopra. Essol, la Pasa. BatistaPasa Ciент deine familia. En las montañas de Anzúa, Tequito, Lima, se cultiva el más emblemático producto de la región. Con empeño, dedicación y gran esmero cosechan grano por grano, seleccionando el mejor para ser secado y procesado de manera artesanal, exaltando las mejores cualidades de la bebida insignia de nuestro país. Y es gracias a esta labor que nace Café Caldera, de manera que se beneficie su productor inicial con precios justos y dando a conocer las óptimas condiciones de la región para el cultivo, que ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional por la excelsa calidad de la bebida que reconforta y acompaña nuestros días. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.